Según el número de like que dejes, va a ser la cantidad de FC Point que le voy a cargar a un suscriptor. Así que ya mismo deja tu like y comenta yo para poder ganarte la mejora. Solo están participando las personas que están suscritas a este canal. El resto, no. Y acá estamos en la cuenta de Agus. Agus, un saludo gigante. Te has ganado la mejora y antes que nada, obviamente, quiero ver tu equipo. Tenemos 90 de GRL, tiene Asala, algunos jugadores gratis que dieron por ahí. Pero bueno, hay que mejorar este banquillo, no. A ver, 91, 92. Lo vamos a dejar ahí, 92 creo que no subiría más. 93, no, no subiría más. Ok, 92 de GRL para ser más precisos. Y la idea es mejorarle la cuenta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Comprándole pases estelares o de dinastía o lo que sea. Comprándole FC Point y algunas ofertas en la tienda. Recuerden, cada like que dejen en este video va a ser un FC Point que le voy a regalar a un suscriptor. Puede ser el siguiente, así que ayúdense entre ustedes porque cuenta la leyenda que si llegamos a 100.000 likes, cargo 100.000 FC Point. No sé cómo voy a hacer eso. Abuela, me prestan a estar. Bueno, vamos a comenzar viendo el pase. Pase estelar que tenemos por acá con Figo. Voy a comenzar comprando esto. Obviamente vamos a comenzar comprando el pase Premium porque nos dan muchos niveles para avanzar en ese pase y sacar diferentes recompensas. Ok, comenzamos con el pase Premium y vamos a ir con los FC Point porque necesitamos algunos también para mejorarle la cuenta a mi suscriptor que seguro al final del video me va a enviar un mensaje. Voy a recoger absolutamente todo por acá. Nos van a dar, no sé qué, un icono. Ah, creo que ya sea Slaudrup, si no me equivoco. Ahí está. Muchos más Cheranos que vienen muy bien y algunas gemas que tenía él también, así que eso nos viene perfecto. Algún que otro loguito le va a quedar la tarea de completar esto. También tenemos en la tienda parte de FC Points. Le voy a comprar 20.000 FC Points, chicos. Ya está. Me quedo pobre, hoy me quedo pobre. Hacía demasiado tiempo que no cargaba FC Points. Se siente muy bien. Más si es en la cuenta de un suscriptor. Y acá están, 20.000 FC Points para un suscriptor totalmente pagados por mí. Y también me van a ver gastándolos. Pero para, acá tenemos ofertas diarias recomendadas. ¿Dónde están las ofertas con dinero? Que yo las había visto. Acá están, pero no sé. ¿Valen la pena? ¿Esto vale la pena? Lo voy a abrir solamente porque me llama mucho la atención y yo creo que me harían faltas jugadores antes de empezar el pack opening porque necesito hacer un buen pack opening por acá. A ver qué tenemos. ¿Hay animaciones o bueno? Esto es Euro. Hungría, ¿cómo que Hungría? MI, chicos. Malísimo, 96. Creo que me viene bien igual, de todas formas, para intercambio y hacer algún que otro player pick. Tenemos un apartado interesante que se llama... ¿Dónde está? Racha de portería imbatida. Primero, primero es todo gratis, pero después te empiezan a cobrar dinero y te dan FC Points. Así que lo vamos a completar absolutamente todo, obviamente. Bueno, no sé si todo. Hay que ver cuánto nos piden para pagar. Esto es 55 centavos de dólar. Yo creo que me viene bien el jugador que hay acá. Creo que es TOTS de hasta 99. Y tenemos por acá Uruguay, portero, muslera, chicos. 97. Nada mal. No sé si es transferible o no. Debería serlo. Tenemos algunos FC Points. Ya esto es todo gratis por haber pagado ahí. También tenemos jugador 95.99 de la euro. Así que muy bien. Seguimos reclamando algunos FC Points. Y... Ay, que esto ya te cuesta un dólar. Ok, se lo vamos a regalar también. Y recuerden, si ustedes quieren participar de este Mejorando Cuentas, solamente tienen que estar suscrito al canal y activar la campanita. Es muy importante. Nada más eso. Con eso están participando. Me acaba de tocar Nesta. ¿Esto es transferible? No, no es transferible, chicos. Pero tenemos un central, por lo menos. Pensé que era transferible. Me acaba de tocar Nesta. Estos son 2 dólares ya. Yo creo que va a ser la última compra. Porque si no me quedo pobre y tengo que hacer pack opening con FC Points. Me acuerdo cuando hacía yo el Mejorando Cuentas en el FIFA Mobile anteriormente. Me había... Italia, para, para, para. ¿Puede ser icono? No, no es icono. Pero me acuerdo cuando hacía el Mejorando Cuentas. Una vez llegamos a 80.000 likes y tuve que cargar 80.000 FC Points. No me pregunten cómo lo hice, pero lo hicimos. No sé quién se lo ganó, la verdad ya ni me acuerdo. Pero estaría muy bueno llegar a ese objetivo. A ver si podemos cargarlo. Alemán por acá, de los tots. No sé por qué me dan de los tots. Tenemos a Rudiger. Y ya gratis... Bueno, ya está medio caro, creo, ¿no? Ya está medio caro. 5 dólares. Aunque dan un masche. Ay, no lo sé, Rick. Vamos a pasar al pack opening. Primero que nada, sobres de 3.000. Porque dicen que está muy chetado. Y necesito conseguir a Cristiano Ronaldo. Han sacado buenos sobres. Mis suscriptores me han dicho ya que han sacado buenas cositas. Acá delantero centro... ¿Qué? ¿Quién está? ¿Raúl? ¡Epa! ¡Raúl! Vamos, nomás, sí. Deje reales. Tenemos delantero. Pero necesito a Cristiano. Che, está chetado. El sobres de 3.000. Era verdad. Sobres de 4.000 creo que había. Lo podría abrir. Bueno, lo voy a abrir. Lo voy a abrir. No hay animación. 93 Fekir. Ok, se vende. Pero tenemos sobre de 500 FC Points. Dos. Ok. Perfecto. Con bonus. Con bonus por acá. Buscando portugués. No es portugués. Puede ser Iñaki. Creo que es Iñaki. Claro que sí. 98. 98 Iñaki. Sí señor. 98. Pero creo que esto es intransferible también. No te la puedo creer. Vamos con otro. Porque son dos. Tengo que armar un equipazo. No sé cómo viene el equipo ya. Atención. Tengo que... Abro este sobre y voy a ir a ver... Acá tenemos a Marco Llorento. Voy a ver cómo quedaría el equipo. Tengo para reemplazar el delantero. Ya soy 93. El extremo. No subí. Bueno. Acá tenemos defensa. Tampoco subí. Portero vamos a poner. ¿Por qué no? Soy 94. A ver. Rudiger también va a entrar. Y quiero llegar al 96. 94. A ver. Acá. 95. Amigo cuesta. MCO Fekir. Debería cambiar la formación. Ahí va. Perfecto. Y debería ser ya 96. Eso nos habilita más gemas. Mirá vos. Claro. Me había olvidado de este hito. Pero bueno. Eso no termina acá. Sobre de 2000. Por acá 98 a 101. Y con posibilidad de que me salga un sobre más. Que ya me había salido en un pack. No me acuerdo cuándo. Pero me había salido. No. No me puede salir este mail. No me puede salir este mail. Es intransferible. Chicos. No te la puedo creer. Doble jugador acá. Y no me dieron el sobre este. Lo quería. Ok. Para. Que tenemos este sobre. Que son 8. Y me pueden salir dos más cheranos. Otro más cherano también. O sea. Cada vez que abro el sobre. Me sale una de estas recompensas. Y no se pueden repetir. Es decir. Que yo necesitaría. Los más cheranos. El 99 a 101. Y el 93 a 98. Creo. ¿No? Creo que sí. Vamos a ir. Vamos a ir a ver. Bueno. Primero que nada. Empezamos con los jugadores. No. ¿Ves? Estoy complicado. 2000 exipones. Me la juego acá. Dos más cheranos. Ok. No se pueden duplicar. Voy con dos más. Voy con dos más. Deseanme suerte. No se pudo. Otro más cherano. Es decir. Que me quedan. Los más picantes. ¿O no? Me quedan los más picantes. 5 millones. Me quedan los más picantes. Ahora sí. Tots. ¿Cómo que Tots? Van Dijk. ¿Delante o centro? Delay. No. No sé quién es. No sé quién es. No sé cómo se llama. No. Bueno. No. Bueno. Qué malo este sobre. O sea. Que acá me va a salir el Retro Stars. 99 para arriba. Inglés. Extremo. Del Rashford. Vamos. Tenemos extremo. Tenemos extremo izquierdo. Me viene muy bien. Rashford por acá. Ok. Casi full Retro Stars. A ver. Yo no sé si seguir abriendo acá. Ah. Sobre 3.000. Del otro evento. También me viene bien. ¿Por qué no? A ver. A lo mejor saco algo. Y tengo que hacer player pick. Eso es muy importante también. Estados Unidos. No te lo puedo creer. 96. Sobre de 1.000 FC Points. Tengo 9.000. Ah. Se pueden abrir dos nada más. No te lo puedo creer. Lo voy a abrir. Es transferible. Ay. Qué pesado. Es MC. Del Barça. ¿Quién es? Mira vos Fermín. No te lo puedo creer. Boludo. No te lo puedo creer. Está difícil. Está difícil. Yo no me acordaba que era tan difícil. ¿Qué bandera era esa? No sé. No tengo idea, chicos. Me quedan 7.000 FC Points. Ah. Se pueden comprar dos acá. Caminante, por favor. ¿Qué me he hecho? Un pack opening increíble Brasil. Decidme que sí. Dante. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Dante 96. Uno más. Yo creo que me voy a completar el pase. No sé qué voy a hacer. ¿Francés? ¿Extremo derecho? ¿Quién era? ¿Quién era francés extremo? 98 del castillo. Amigos, yo no sabía que era tan difícil. Es muy difícil el pack opening. Bueno. Por favor, te lo pido. Dios. No te la puedo creer. España. MC. Otra vez el pesado este. Qué difícil que está. A ver. Si voy por el pase. Y voy avanzando. Ah, Figo está acá nomás. Figo está muy cerquita, amigos. Pensé que estaba lejos, Figo. Pensé que estaba el último. No. Completamos todo el pase. Reclamamos a Figo. Vemos si lo podemos vender. ¿Por qué no? Y compramos. Y compramos un buen jugador. Que me hace falta. Recogemos todo esto. Perfecto. Acá tenemos a Figo. Señores y señores. El fin. Portugal. Extremo derecho, chicos. Es Figo, es Figo, es Figo. Pensé que era cristiano. A veces me ilusiono. Me ilusiono. Se me va la mente. Ahí tenemos a Figo. 72 millones. ¿Y vale? Sí. Vale la pena. Vale la pena. Me quedan 2.700 FC points. Yo creo que voy a mejorar a Figo. Figo mejorado. Quizá le saco algunas moneditas. Necesito un 99, sí o sí. Creo que alguno de estos me viene bien. Si me sale Rashford, me viene de 10. Si me sale Dybala, me viene de 10. Y The League también. Los que no me vienen bien es Di Natale y Donovan. Lo único que te pido, Dios. Hay dos jugadores que no me tienen que tocar. Es lo único que te pido. Atención. Vamos. Ok. Monedas. Y. Lo único que te pido. Es que es increíble este juego. Lo voy a tener que usar. A ver. Abre el 97 a 101. Sí. Yo creo que voy a asegurar. A ver si sacamos algo 101 para el equipo. Porque no podemos meter todos Retro Stars. Suiza. MCD. Creo que lo conozco. Pero ¿cuánto es? 100 de GRL. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Me gustó este sobre, eh. Es Dinastía. Quizá no es el mejor pack. Pero. Cristiano. Ahí voy por vos. Aguantame. Países Bajos. MC. Ya sé quién es. Mira vos. 97 Timber. Amigo. Acá en fichaje misterioso tengo más che. Claro que sí. Bueno. 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 Muy bien. Muy bien. Tenemos más cheranos. Y tengo que mejorar el equipo. No puedo tardar tanto. Eh. ¿Cuánto llevamos de video? Dos más cheranos acá. No sé cuánto llevo ya. Lo podría meter de titular a Figo. La verdad. Vamos a mejorarlo. A ver. Voy a mejorarlo para ver si llevo un nivel rojo. Lo vendo. Nivel rojo, chicos. Para Figo. Y se va a ir vendidito. Es complicado mejorar con algunos pocos matches. No sé. La veo difícil. ¿Me arriesgo un matche más? Arriesgo uno más. 10%. No, 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 no. Nuestro objetivo va a ser tratar de llegar al 100 de GRL. La veo difícil igual. Ahí está Figo que se va vendidito. Rastford estaría muy bien que se pueda vender. Pero la veo muy difícil. Del Castillo. Si le doy un matche y me pinta. Dante se debería ir. Fermín. Chao. Chao. Realicé muchas ventas. No sé cuánto saco. 218 millones. Estamos lejos de Cristiano, la verdad. A ver si me sale... Ay, es que un Nazario vendría muy bien. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Que me salga algo bueno porque necesito para la cuenta de mi suscriptor. Por favor, 98 por lo menos. ¿Bélgica? M. Ok, tenemos gratis esto. Perfecto, un mascherano. Un jugador 94 a 101. No sé qué sigue después. Nunca había llegado tan lejos acá. A ver. 94. Nunca había llegado tan lejos, eh. A ver qué me dan. ¿Qué sigue? Ya. Lo completé. ¿Qué? Lo completé. Ok, me voy a hacer dos player picks. O sea, dos de estos. Creo que son intransferibles los que estoy entregando acá. ¿Cuántos puntos tengo? Mil. Y acá en el nuevo player pick tenemos... Bueno, sobre de mil. Había player pick de FC Point. Nunca lo había hecho. Lo podría intentar. ¿Player pick por acá? Ay, qué malo el player pick. ¿Tan malo era así? Tengo que ir por Jorginho. ¿Algunas ventas más? Ok, 66 millones y tenemos 300 millones. No puedo creer. Pero me haría falta un poquito más. A ver, en la tienda tenemos casi toda la tienda comprada. Acá hay 98, 101, pero no lo sé. No me convence. Y este también no me convence. Salvo que me salga Rivaldo. Pero hay que tener mucha suerte, la verdad. Y necesito algo transferible. Algo que se puede vender. ¡1,500! ¡Ay, Dios! Me la juego, chicos. Ya está. Que sea lo que Dios quiera. Inglés. Defensa. Del Rangers 96. Mira, me viene bien, pero complicado. Y esto por lo general no lo hago. Pero creo que me pasé el presupuesto. Creo que me pasé. Pero yo creo que le van a dejar una buena cantidad de likes a este video. Así que vamos a abrir toda la tienda. Me voy a gastar toda la tienda. Ya está. Sobre de 500. A ver. Me harían falta gemas. Sí, claro que sí. Pero necesito algo bueno, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿MCD? No te la puedo creer. 93. Que los sobrescabes están más nerfeados. ¿Qué pasa? ¿Alemán? ¿Extremo derecho? No, sané. Bueno, vamos a mejorar el equipo. MCO. Ahí va. 97. Me gusta. Me hace falta poner otra formación. Sí o sí. O mejorar ese saca para que juegue de MC. Como para tener jugador ahí que juegue de MC. Me vendría muy bien. O cambiar la formación. No me va a quedar otra. Hay que ver qué puedo hacer. Bien. Sacan 102. No sé dónde voy a sacar más Cheranos. Que gracias a él llegamos al 98. De todas formas tengo que hacer fichajes. Y son los que tenemos en bronce. Solo esos tres. A ver si llegamos con eso al 100 de GRL. A ver cómo está el mercado. No, Cristiano. 700, 800 millones. No, era imposible Cristiano. De verdad. Era imposible Cristiano. Voy a ir con The League. Ahí va. Bienvenido The League. Es más, lo podría fichar. Atacar un Verdi. Atacar un Verdi. Lo voy a fichar ahí. The League tiene que estar de central. También tiene que estar. Bellyham. ¿Dónde está Bellyham? Bellyham tiene que estar. Vamos con Bellyham. Claro que sí. Bienvenido. No quiero gastar tanto. No quiero gastar tanto. Y ahora el que compre. Lateral izquierdo. Sí tiene que estar un poco mejorado. Vamos a buscar posición. Lateral izquierdo. Pero quiero ver cómo queda el equipo. Voy con Zambrota. Voy con Zambrota. 100 millones. 100 de GRL. 108 millones. Quiero ver si ya acá llego. Por lo menos el 99 de GRL. Tenemos los tres jugadores. Bienvenido Zambrota. Bienvenido. No, era MCO. Bellyham. Bueno, pero creo que puede jugar de MC. Y ahí está. 100 de GRL, amigo. ¿Lo puedo llevar a 101 o no? Tengo que mejorar a Bellyham. Ahí va. Para que pueda jugar de MCO. Bien. Perfecto. Perfecto. Decime que podés jugar de MC porque me vuelvo loco. Te voy a dar tiros. Puedes jugar de MC. Genial. Genial. ¿Somos? ¿Cuántos somos? 100 de GRL todavía. Es que fallé en el lateral derecho. ¿Me crees que fallé ahí? Y en el portero. Todo vendido. 40 y algo de millones. 105 millones. A ver, ¿quién vale la pena? Walker vale la pena y mucho porque juego una locura. Y no, sí va a ser Walker, ¿eh? Juego una locura. Cuesta... Me voy a ir con este. 97. ¿En serio? 97. ¿Cuándo te...? 95 tengo. ¿Alguien me puede decir dónde saco monedas? Voy con estos sobres porque ya no sé dónde sacar sobres, de verdad. A ver. 92. Bueno, se vende. Qué bueno que saque ese jugador. Ahora sí puedo comprar. No aumento. Eso es lo bueno. Ahí tenemos a Walker. Para. No, está bien. Está bien. Ya con este jugador debería subir. Atención. 100 de GRL. No puedo ser 101. A no ser que suba a Zambrota o a uno de estos. A ver, a este. A ver, a este. 99. Decime que sí. Decime que ya soy 101. No me vuelvas loco. Necesito 101, por favor. No soy 101. ¿Tendré que mover algo de posición? Bueno, lo dejamos en 100 de GRL. No pude. Hice mucho movimiento, pero no pude. Hemos cambiado esta cuenta a lo mejor que se pudo. De este GRL anteriormente a este GRL. Pasamos de una mejora increíble. Sacando increíbles jugadores. Que le va a venir muy bien para jugar cara a cara de ataque enfrentado. Y vos también te podés ganar tu mejora. Solo tenés que suscribirte. Activar la campanita. Espero les haya gustado. Este video me cuesta muchísimo. Pero muchísimo dinero. Y también esfuerzo, edición y trabajo. Así que pueden dejarle un pedazo de like. Yo, la verdad, lo agradezco una banda. Comenten, por favor, su nombre de usuario en el FC Mobile. ¿Qué GRL tienen? Que yo lo voy a ir a ver. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Hola, Fijadroy. Que haya. Muchas gracias. Qué equipazo que me armaste. Yo nunca pude llegar al 100 de GRL. En el ser de mi papá llegaste nomás hasta el 96 de GRL. No, qué equipazo que me armaste. Muchas gracias. Estoy recontento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!